Buenos días, mis niños, que el Señor nos bendiga. El día de hoy vamos a ver lo que es la letra B. B mayúscula y B minúscula. Acá tenemos dos dibujos que inician con la letra B. Tenemos la B de bota y la B de banana. Acá tenemos las sílabas. Tenemos la sílaba B, 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 B. Ahora la vamos a decir salteada. B, 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 B. Otra forma también de enseñarles a los niños la sílaba es de esta manera. Vamos a dibujarla manito. Y al centro le vamos a poner la sílaba que estamos estudiando, que es la letra B. Acá vamos a ubicar las vocales. Luego podemos unirla. B, 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 B. Luego le podemos decir al niño que la vaya formando. Conforme la vaya uniendo, la vaya formando. B, 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 B. Es una forma práctica y fácil que el niño lo puede aprender. En cualquier letra lo podemos trabajar de esta manera. Ahora procedemos a formar las palabras. Acá voy a formar la palabra Bate. B, 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 B. Miren, con la misma sílaba formé la palabra Bate. Ahora voy a formar otra palabra. Con la misma sílaba. Miren que estamos estudiando. Acá formé la palabra Beso. ¿Observen bien? De la misma sílaba estoy formando palabras. Ahora voy a formar una oración. Acá ya la tengo formada. Dice, la bota es mía. La bota es mía. ¿Se fijan? Es fácil y práctico. Todo es darle tiempo al niño y buscar la forma más práctica y más fácil que el niño pueda aprender lo que son. Formar sílabas, palabras y oraciones. Espero que lo pongan en práctica. Bendiciones.